Corazones, buenos días, jueves 28 de septiembre, luna creciente, mira, esta piedrecita me la encontré en la playa este verano, vale, en Menorca, que estuve de vacaciones, vale, pues esta piedrecita la he puesto en luna llena, que es próximamente, esta noche a partir de las 12 ya tenemos luna llena, la cargué, la limpié con agua y sal, y ahora ya que está pasada por el palo santo, le he pasado al palo santo por debajo y demás, le he escrito la runa de la abundancia, vale, es un palito para abajo y dos hacia arriba como si fuera una F con rotulador rojo, ¿y dónde la tengo? Pues la tengo en mi despacho, ¿por qué? Porque atrae la abundancia, la prosperidad, el dinero y además protege, ¿vale? Es una runa mágica, vale, pues yo me la he dejado aquí y la pongo en mi despacho y ella me da la suerte, yo cada vez que voy a un sitio me cojo una piedrecita, en el Teide, que también estuve, a principio de primavera, este año ha sido viajito, la Cayetana y yo estamos a tope, ya sabéis, la runa Fringry, que esta runa es abundancia, dinero y prosperidad, la dejáis, pues si queréis tenerla en el salón de casa, puede ser del tamaño que queráis, pero ya sabéis, la tenéis que limpiar con agua y sal, después ponerla a la luz del sereno de la luna llena y después pasarla con un palo santo, le pasamos el palo santo por debajo y ya la haces tuya, para que atraiga abundancia, prosperidad y mucha suerte, la cargas con tu energía, la aprieta y la pones en tu escritorio y ella pueda suerte, que tenga lluvia de bendiciones.